¡Carpy! ¡Carpy! ¿Dónde estás? ¡Carpy! ¿Tampoco estás por aquí? ¡Joder! ¡Me estoy mojando! ¿Dónde se habrá ido este de vacaciones? ¡Carpy! Bueno, parece ser que no ha vuelto. Me presento, soy Ashi Slashy y he venido para ayudar a Carpy con su canal. En algunos vídeos apareceré para mejorarlos, porque molo mucho y os merecéis algo mejor que a Carpy. Espero que no me oiga. Hoy quiero hablaros de algunos cambios en el canal y novedades. Entre los cambios que encontraréis serán formas diferentes de realizar algunas de las secciones del canal como tops, series del canal, críticas y demás. Y entre las novedades que poco a poco se irán incluyendo en el canal, tendréis los directos para hablar con vosotros. Gameplays de juegos referentes a películas y una sección retro donde viajaremos al pasado para hablar de esas películas clásicas que algunos ya han olvidado. Por supuesto, yo también soy una novedad. Formaré parte de especiales y apareceré en algunos vídeos para daros alguna que otra información. A partir de septiembre, el canal de directo Siberia volverá, pero tendrá un nuevo nombre y alguna que otra sorpresa. Nada más, Carpys. Voy a seguir buscando a Carpy que tiene que volver al trabajo cuanto antes. Atentos este sábado. Iniciamos fuerte con una cronología muy larga. ¿Adivináis cuál puede ser? Nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!